Apenas sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto no está volviendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos algo, si nos quedamos Si conmigo te quedas, no conmigo tú te vas No me encuentro carajo porque sé que volverá Si conmigo te quedas, no conmigo tú te vas No me encuentro carajo porque sé que volverá Y si conmigo pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz de los cuatro Y ahora damos el canto Si conmigo pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz de los cuatro Yo te has despertado Y lo hacemos otro rato 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 Y tú te solo sientes el impacto Al igual Jesús, al igual Jesús Conmigo te quedas, no conmigo tú te vas Vamos a trabajar de un rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los cuatro Cada campo en cuanto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los cuatro Yo me siento en tanto Y lo hacemos otro rato Lo hacemos otro rato Lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices los cuatro Elegí blanco, negro Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices los cuatro Yo le hago a cualquiera Yo le hacemos otro rato 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 Nos hacemos otro rato Y nos hemos dorando Y siempre que se va a vestir Felices los cuatro No importa qué bien nos guste así Y insisté que se va a resumir No importa qué bien nos guste así